¿Por qué no se lo ha puesto? Me uní a SHIELD para proteger a la gente. Capitán, para construir un mundo mejor, en ocasiones hay que destruir el antiguo. Y eso crea enemigos. ¿Está listo para que le vean cómo realmente es? Mire por la ventana. Ya conoce el juego. Desorden, guerra. Basta con dar un paso. Neutralizaremos amenazas incluso antes de que ocurran. Creía que el castigo iba después del crimen. SHIELD acepta el mundo tal como es, no como nos gustaría que fuera. Esto no es libertad, es miedo. Mantenga los ojos bien abiertos. Antes de empezar, ¿a alguien le gustaría salir? Su trabajo ha sido un regalo para la humanidad. Han forjado este siglo. Y necesito que lo haga una vez más. Prepárate. Es la hora. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal!